Ya escuchamos al referente de la máquina Rotondi hablar sobre la noticia de hoy, la baja de Chicharito Hernández que ha requeído en la lesión y estamos en directo con Adriana Maldonado cubriendo hoy a Cruz Azul y a León Lecanda cubriendo la llegada de la Chivas a la Ciudad de México. Adri, pues tú estuviste en la conferencia y a la distancia la verdad es que a Rotondi se le escuchan palabras muy seguras de mucha confianza en relación a este partido que viene en la fecha nueve. Sí, Toñito, fuerte abrazo a ti, a Caro y por supuesto a Lion que está pendiente de las Chivas del Guadalajara. La verdad es que deja muy en claro que evidentemente una derrota siempre genera críticas, genera dudas en una plantilla, pero ellos están enfocados por completo en ese compromiso de mañana ante las Chivas. Reconoce que ya se hizo una autocrítica al interior del equipo respecto a esa derrota que consiguieron esta semana ante San Luis, pero ellos mantienen la calma, hay mucha tranquilidad en el equipo que dirige Martín Anselmi, están concentrados por completo en ya darle vuelta a la página a ese resultado adverso y ahora sí mostrar un mejor resultado en casa ante las Chivas. Ellos quieren mantener el liderato de esta apertura a dos mil veinticuatro y mañana tienen la oportunidad enfrentando a las Chivas. León, entonces, recibiendo al Guadalajara que está tratando de hilar victorias después de regresar a ellas con ese partido en la fecha doble contra León. ¿Cuáles son los detalles? ¿Dónde están las Chivas, León? ¿Cómo estás, Toño? Abrazo fuerte también para ti, Adri, a todos en SportsCenter. A ver, el equipo Tapatío eligió un hotel al sur de la Ciudad de México en la Colonia del Valle, menos de diez minutos de distancia del estadio de la Ciudad de los Deportes. Todavía no llega el rebaño, Toño. Estaba programado el vuelo Charter una treinta de la tarde para salir de Guadalajara vía Toluca. Sabemos que es viernes y a veces las operaciones aéreas se retrasan y bueno, en cualquier momento tendrá que llegar el equipo rojiblanco aquí a la capital. Tampoco hay muchos aficionados a nuestra derecha, aproximadamente unos diez en una valla que ha colocado el personal de seguridad de este hotel. Y Toño, está claro que la nota del día ha sido la baja de Javier Hernández, pero tampoco es una sorpresa. Son ya seis lesiones desde que llegó al rebaño sagrado, ha disputado solamente quince partidos incluyendo liga y liguilla. De esos ha sido ocho veces titular, 654 minutos, Toño, solo un gol de Chicharito. Cierto, le anularon dos que podían haber sido buenos, pero en la cuenta de Javier Hernández solamente tiene un gol desde que volvió al rebaño y bueno, las lesiones pues han sido la constante en esta etapa final de su carrera. Quizás ese público que no está ahí en el hotel estaba esperando ver a Chicharito y se desanimaron un poco. Ahora bien, León, ¿cómo puede pesar para las Chivas el hecho de que van a ser ellos ese equipo el que viene con un día menos de descanso en esta jornada? Sí, sobre todo eso, Toño, estás hablando de tres partidos en un lapso de menos de diez días, en donde obviamente el técnico Fernando Gago pues tendrá que ir colocando piezas, ¿no? Primero la derrota con América, después evidentemente el equipo se recupera, pero tiene una visita muy difícil contra el líder general que seguramente vendrá dolido el equipo dirigido por Martín Anselmi, como ha dicho bien Adri, tratando de darle vuelta a la página a esa derrota en San Luis. Está claro que Chivas, bueno, tiene mucha dinámica, es un equipo que aprieta fuerte y por ahí lo que nos comentaba nuestro compañero Jesús Bernal, tampoco cuenta con el Tiva Sepúlveda, así que por ahí, pues bueno, a tener que cubrir bajas, Gago, para evidentemente estar lo mejor disponible y tratar de mantener sobre todo ese buen paso que ha tenido a lo largo del torneo otoño, pero sí, es un factor a considerar y sobre todo a reserva de cómo esté mañana, ¿no? Hoy es una tarde muy tranquila, bastante bueno el clima, pero bueno, tú sabes que en la Ciudad de México ha estado lloviendo a cántaros y veremos si ese puede ser un factor mañana en el Ciudad de los Deportes. Eso porque Adri Cruz Azul jugó el día martes en esa ya citada derrota contra Atlético de San Luis, ¿a qué le tendríamos que poner atención a la alineación de la máquina para este partido? Justo a la expulsión que recibió Piovi no va a estar disponible para este partido ante el rebaño sagrado, veremos cómo es que ajusta a sus hombres Martín Anselmi para este compromiso. Hay una opción que ponga de carrilero por izquierda a Rotondi y retrocea del medio campo a Luis Romo para que sea un tercer central junto con Dita y con Eric Lira. En todo caso, si no lo retrocede de esa media de contención que comparte mucho con Parabeli, sería Nacho Rivero el que retrocería como central Toñito, entonces hay que ver pues claramente cómo es que salta mañana la cancha Martín Anselmi, ya pensando en esa partida ante las chivas del Guadalajara y ojo a otro punto importante, ver si ya estará de inicio de nueva cuenta el delantero Grego Yakumakis, quien ya ha superado una lesión en la ingle de la pierna derecha, ante León no tuvo actividad, con San Luis le dieron algunos minutos, parece ser que lo estaban aguantando para esta jornada ante las chivas del Guadalajara, veremos si ya está recuperado al 100% y puede ir de inicio en todo caso, de no ser así le daría el voto de confianza a Ángel Sepúlveda, que fue quien arrancó en ese partido anteatlético de San Luis, hay que estar pendiente de estos dos aspectos en la alineación de mañana. Esa es la nota, se juega el Cruz Azul Chivas sin Chicharito, posiblemente sí con Yakumakis del otro lado, León, Adri, les mandamos un abrazo, gracias por traernos la previa de este que parece ser el partido más caliente, el partido al que hay que ponerle atención de esta fecha nueve y así ha sido la cosecha de puntos de Cruz Azul en casa en esta temporada, lo que destaca con esos 10 puntos, contrastando por supuesto con las visitas del Guadalajara que no han sido productivas. Y las Chivas tendrán un importante sinodal este fin de semana en la jornada número nueve, porque no solamente se cruzan con el actual líder del torneo, sino con un equipo que en su casa, en la ciudad de los deportes, pues es muy dominante, no solamente tiene el balón, sino que tienen un fuerte récord de partidos ganados, cosa contraria a Guadalajara, que apenas pudo ganar en la jornada tres ante Querétaro en este torneo. Chivas visitará al líder de la competencia, Cruz Azul, este sábado en la fecha nueve de la Liga MX. El rebaño llega como el quinto lugar del torneo con 14 unidades tras haber derrotado a León a media semana. Los zapatíos arriban a este compromiso como la segunda mejor defensa del campeonato con seis goles permitidos y cinco partidos con la portería en cero, en un torneo donde llevan cuatro victorias, dos empates y dos derrotas. Está claro que jugar de visita debilita el Guadalajara. Las seis anotaciones que han recibido en el torneo han sido empatio ajeno, por lo que enfrentar a la mejor ofensiva del campeonato implica un reto. Además, solo han conseguido un triunfo fuera del Acron, que fue ante Querétaro el peor equipo del semestre. Y encima de todo, en los últimos cinco encuentros jugados en la capital del país entre la máquina y el rebaño, la estadística favorece a los celestes con tres triunfos, un empate y una victoria para Chivas. Venimos en un crecimiento futbolístico muy bueno, que tenemos que seguir mejorando, que tenemos que tener más continuidad en determinados momentos de juego, pero creo que la victoria también fortalece las situaciones de los futbolistas que se sienten cómodos, que disfrutan el partido como pasó el primer tiempo, como pasó el partido anterior, donde encuentran espacios, donde encuentran situaciones para poder atacar. Creo que eso es lo más importante. Obviamente que todos queremos ganar, está claro. Pero trabajamos de ganar desde una forma, desde un objetivo, y eso creo que se está notando en el futbolista en el día a día y en cada partido que juega. La última vez que Cruz Azul y Chivas se enfrentaron fue el torneo pasado, donde el equipo celeste goleó 3 por 0 a las Chivas en la cancha del Estadio Azteca. Gracias. 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 Gracias.